Mayor que Beatriz Espinoza Plana es festejada. Fotos Kiko Guerrero Los Mochis, sin, el color azul invadió la tierna reunión femenina que se ofreció en honor a Beatriz Espinoza Plana por su maternidad. La festejada al igual que su esposo, César Omar Ruelas Zamora, esperan con verdadera impaciencia la llegada de su hijo que según pronósticos médicos nacerá a finales del julio. Las orgullosas abuelas, Isabel Plana y Amelia Zamora, en coordinación con numeroso grupo de familiares y amigas organizaron el Babi Sawyer. Mayor que la festejada y las orgullosas abuelas. Gracias. Gracias. Gracias.